hola a todos muy bonito día espero que te encuentres muy muy bien el día de hoy quiero compartir contigo esta preciosísima clase de bordado realizaremos el bordado para este tallo grueso para nuestra flor de nochebuena vamos a usar hilo cristal y una aguja del número 16 para aplicar los puntos usaremos doble hebra de hilo cristal aplicaremos puntos rectos de la siguiente manera para aplicar el siguiente punto vamos a mantener una distancia aproximada de 5 milímetros entre los puntos continuamos aplicando los puntos rectos en todo el tallo si es la primera vez que miras mis clases de bordado y te perdiste las clases anteriores no te preocupes en mi canal de youtube bordando arte y en mi página de facebook bordando arte encontrarás todas las clases esta parte del tallo lo vamos a dejar para bordarlo al final ahora vamos a aplicar el siguiente punto el punto que vamos a realizar se llama punto de cadena elevada este punto se realiza de esta manera observa muy bien los pasos pasaremos nuestra aguja por debajo de los primeros dos puntos porque como puedes observar estos dos puntos se encuentran muy juntos ahora pasamos el hilo por detrás de la aguja y jalamos y ya tenemos el primer punto de cadena elevada avanzamos con el siguiente punto pasando la aguja por debajo y enseguida regresamos y pasamos nuestro hilo por detrás de la aguja repetimos los pasos pasamos la aguja por debajo de arriba hacia abajo y enseguida pasamos el hilo por detrás de la aguja ya vamos hasta este punto y como puedes observar el tallo tiene picos entonces vamos a aplicar nuestro punto de la siguiente manera el último punto está muy pequeñito pasamos nuestra aguja de esta manera formamos el punto de cadena elevada y enseguida finalizamos el punto insertando nuestra aguja regresamos hacia el tallo y nuevamente continuamos aplicando el punto de cadena elevado continuamos aplicando los puntos y vamos acomodando cada uno de los puntos de tal manera que queden muy pegaditos sobre el contorno del tallo finalizamos el punto insertamos la aguja y vamos a repetir los pasos nuevamente ahora vamos a aplicar el punto de cadena elevada desde el primer punto Gracias. Continuamos aplicando este punto en cada una de las partes para este tallo. Como puedes observar el tallo nos ha quedado súper precioso. Hemos usado como relleno el punto de cadena elevado. Si te ha gustado esta puntada cuéntame en los comentarios pues me motivas muchísimo a seguir creando más clases de bordado para ti. Pero aún no te vayas porque aún faltan los pequeños detalles por bordar. Para los siguientes detalles de las hojas vamos a usar hilo cristal, solo una hebra de hilo cristal y usaremos el punto de tallo. Este punto de tallo también es conocido como punto atrás. Para estos pequeños detalles también vamos a usar el punto de tallo. Estoy usando hilo cristal, una hebra de hilo cristal y la aguja del número 16. Aplicamos el último punto y listo. Ahora para el último detallito de este tallo vamos a aplicar el punto de relleno simple. Usaremos doble hebra de hilo cristal y la aguja del número 16. El punto de relleno simple se realiza de esta manera. Observa muy bien los pasos. Si quieres conocer acerca de los puntos que estamos aplicando, recuerda que en mi canal de YouTube y en mi página de Facebook, Bordando Arte, encontrarás el muestrario con 100 puntadas diferentes. Aplicamos el último punto y listo. Ya tenemos nuestro bordado para esta preciosísima flor de Nochebuena. Recuerda que cada una de estas clases son explicadas paso a paso y todas se encuentran disponible tanto en mi canal de YouTube como en mi página de Facebook. El dibujo lo puedes descargar de forma gratuita en mi página web bordandoarte.com En la descripción de este video y en el primer comentario te voy a dejar el enlace para que puedas descargar tu dibujo. Si te ha gustado esta clase, cuéntame en los comentarios y también apóyame compartiendo mis videos en tus redes sociales. Así puedo llegar a las personas indicadas y crecer esta preciosa comunidad bordando arte. Si aún no te suscribes a mi canal, te invito a que te suscribas y a que actives las notificaciones para que te enteres de inmediato cuando suba la siguiente clase. Y también recuerda que me encuentras en mi página de Facebook, así que no olvides seguirme por allí. Y bueno, por el momento me despido, cuídate mucho y te espero en la siguiente clase de bordado. ¡Gracias!